Fíjense que esto todo, hasta este punto, ha sido todo hacia mí, todo lo que he hecho ha sido en mí y para mí, y miren lo interesante de cómo aparece en estas religiones, ahora el planteamiento de, bueno, esto tiene que ver todavía, perdón, estaba mirando mal, esto tiene que ver también con lo del otro centro, es ahora cómo me voy a abrir hacia lo espiritual, o sea, cómo me voy a abrir hacia esa dimensión. Dice, yo, la sabiduría, valgo más que las piedras preciosas, ni lo más deseable puede compararse conmigo, yo, la sabiduría, conmigo con la cordura, en mí se hallan el conocimiento y el consejo, el temor del Señor es aborrecer el mal, yo ahorrasco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, en mí se hallan el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí llegan los reyes al trono y los príncipes imparten justicia, por mí gobiernan los jefes y príncipes y todos los que rigen con justicia, yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan, la riqueza sin la honra me acompañan, las verdaderas riquezas y la justicia, mis frutos son mejores que el oro más refinado, mis ganancias sobrepasan a la plata escogidas, eso es de la Biblia, por lo ver que es 8, 11 al 19, si yo les digo 8, 11 al 19, ¿a qué les suena a ustedes esto de cultivar la inteligencia espiritual? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo verían? Como una práctica, ¿cómo funcionaría? A través de la meditación. La meditación puede ser humano, sí. El contacto con la naturaleza. Ese es importantísimo, lo voy a tocar ahora exactamente, ese es un punto que va a ser central, el contacto con la naturaleza. Yo creo que la esencia misma que uno la tiene pero no la detecta tan precisamente y pienso que todo eso también es esencia relacionada con la naturaleza porque es que la vida no saca, no se le van Se le van, porque el mundo está distriendo lo todo el tiempo Yo diría que lo que hacemos acá, de reunirnos y compartir conocimientos, sabidurías Muy bien, sí, exactamente Y amar, amar, eso tiene que ver mucho con las ciencias que... El amor, sí, claro, le tocábamos a las cosas Amarse a un hijo, se va a autoconocer, sí ¿Ustedes se acuerdan? Un poco como el trabajo de truismo, un poco también como el trabajo de sacación o de apoyo Exacto, también, que eso va a estar en el punto siguiente ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos del yoga? ¿Cuáles son las corrientes, las cuatro corrientes del yoga? A ver si pusieron esta atención, no, bien, te voy a mentir, no, eso fue así Pero ¿se acuerdan? Tal vez uno tiene la idea de... El yoga se divide en cuatro grandes ramas, cuatro grandes vertientes ¿Se acuerdan más o menos? Hatha yoga Hatha yoga Hatha va a ser, está dentro de una, pero ¿cuál serían esos cuatro bloques? Por yo... Está el Raja yoga, que se conoce como el yoga real, que es el que tiene que ver con la meditación y el trabajo físico Entonces, es el que nosotros más conocemos Está el karma yoga, que es el karma de la acción, del servicio Que prácticamente lo vamos a ver un poco Está el bhakti yoga, que es el yoga devocional Como el catolicismo, de alguna manera puede ser considerado un bhakti yoga Y hay otro, que es muy importante, que se llama el ñaña yoga Que es el yoga del conocimiento Que es lo que está planteando, que es lo que está acá A través del conocimiento, como decían por ahí atrás Ahí ya más o menos estoy Del conocimiento de las escrituras, del conocimiento de la música sagrada Del conocimiento de los textos sagrados Lo que hacemos acá de compartir este tipo de temas Es que también se puede llegar a la divinidad Y es importantísimo cultivar esa parte ¿Se acuerdan en el cuento? Yo no sé si se acuerdan en el cuento que les leí la vez pasada Que hay un momento en el que le recomiendan leer los textos sagrados Es por eso, eso es muy importante Es una práctica que ahí sí lo puede uno hacer con mente abierta O el que más le suena a uno a su religión O sea, lea la Biblia, o lea el Corán, o el Tao Te Ching O los sutras del Buda, o el Bhagavad Gita Que es fundamental, que la física lo vamos a tocar, o no sé Pero alimentarse de eso es fundamental Miremos las prácticas que recomiendan aquí Lo que decías tú, absolutamente necesario Estar en contacto con la naturaleza Los sanadores, bueno para el cuerpo, para el alma Pero también encontrar como esto de los sublimes que hay ahí Pero casi como impalpado Autoconocimiento, exactamente Esto es importantísimo, por ejemplo la teoría del hinduismo También curiosamente lo que lo plantea el profeta Mahoma Que es que en la medida que yo me conozco a mí ¿A quién conozco? A todo el mundo A todo el mundo y a la divinidad Porque la divinidad está en mí Como yo me conozco a mí También estoy conociendo a la divinidad Lecturas sagradas Ahora, por autoconocimiento también volvemos a lo mismo El profeta, el enegrama, el tarot, el psicoanálisis Cualquier manera que, cualquier vía que me lleve a El trabajo con los sueños A saber quién soy No sé si se acuerdan Pues saben que uno de los mantras más importantes De las corrientes bélicas es ese ¿Quién soy? Esa pregunta es fundamental Incluso también en algunas corrientes del Islam ¿Quién soy yo? ¿Se la han hecho? Esa es una práctica Que también se la dejo ¿Quién soy yo? El primero comienza por Yo soy David ¿Quién soy yo? Y repetírselo Bueno, si tengo, no sé cuándo les digo cuántos Pero tengo cuantos años Yo soy bogotano Yo soy colombiano Y cuando uno quita todo eso Que finalmente es de historia personal Hay un momento en el que es como un vacío Y dice uno Yo no soy todo esto Entonces ¿Quién soy? ¿Quién soy? Por la Marama Harichi Tenía esa como la gran pelota de la vida Bueno Compañía con personas Lo de avanzada Digamos que Lo podía poner casi que Entre comillas Pero Pero uno sí se encuentra obviamente En la vida de personas Que uno dice miércoles Aquí hay un conocimiento Hay una experiencia Hay una sabiduría De vida Que es importante cultivarlo Así como De pronto Siendo un poco moralista Pues también evitar Las compañías Que no van por ese lado Las que Promueven otro tipo de repos Pero sí es importante Sí es importante Saben toda la diferencia Entre maestros y el pastor En el acuerdo De Carlos ¿Quién hace? ¿Qué parada de café? ¿O qué parada de café? ¿Qué parada de café? Perdón Jorge sigue Exacto Muy bien El maestro Es el que uno sigue Porque le está diciendo Mire Es por aquí O es esto O es esta corriente O lo que sea El benefactor Es una de las personas Que aparecen en la vida De uno que de pronto Sin más Le dicen Oiga mire Tomaré Es este libro O estuve la semana No sé En Chiquinquirá Y hay un sitio Ojo Que sirve para No sé Para estar mejor Y uno huy Y uno termina yendo Y por eso Tal vez uno nunca más De la vida Es algo puntual Es algo puntual Y es Yo les diría Diría que el benefactor A veces es como un faro Uno está perdido En la niebla Y aparece una luz Que dice Por aquí Y uno huy Pero no hay más El maestro Se diría más como Como el ancla O como este tema Hablando Y le va diciendo Por aquí Por aquí Cuidado No es el momento De la conferencia Pero también Que tener cuidado De quién escoge A uno Como maestro Yo Haciendo un poco El paréntesis Pensaría Que el punto No tiene A llegar a encontrar El maestro interior El de uno mismo O que ese maestro Su función Se ha llevado A uno Al de uno mismo Pero esto es que Haciendo toda la vida Detrás de allí Pero bueno No sigo con las ramas Hay un matemático Indú Sí Una cosa Que se ha sido De alguna manera Que Estudió En el En el Porque cambió Una cantidad De teoremas Y desarrolló Un montón de cosas Con todo el rechazo En ese momento Antes de la Guerra mundial Pero esto es una frase Que a mí me cautivó Que él veía Las ecuaciones Y decía Cada vez que veo Una ecuación Dios está hablando Tal cual Ahí está Ahí está En cada cosa En cada momento En cada momento Ahora Bien he sabido Que muchos creen Que las matemáticas Son un teléfono Divino Por ese momento Porque es exacto Porque es exacto Yo diría Que es la música Pero bueno También me va a pasar La letra Por eso La música Es matemática audible Y los bailarines Porque los bailarines Se trabajan Para no bailar Y otros Son cargos 4, 5, 6 A su lugar Al un Y el gran bailarín Es quien es Es igual que el gran actor Es el que se despoja De su historia Que puede tomar distancia Y entregarse No es la cuestión De entregar Bueno La búsqueda De ideas internas Que lo decíamos Igual A través de los Sueños Los maestros Los trabajos Personales No sé si venga Mucho al Como al Al tono De este Conversatorio Pero Pero me voy a arriesgar A decirlo También el manejo De ciertas Las matemáticas Porque funcionan Platas de poder Creo que funciona Bastante bien Por el lado ¿Verdad? ¿Hablando del Yaget? Entre otros Sí Siento Digamos que el Yaget Es como el más popular Pero hay muchas otras Formas de Yo lo que sí quiero dejarles De comentarles O sea Me hago Lo que me acabo de decir Es que me gusta mucho Esta idea De que las sustancias sagradas Las plantas Porque no quiero hablar De cosas químicas Son como una puerta giratoria Ustedes han pasado Por una puerta giratoria Que no puede pasar Porque puede hacer Quedarse toda la vida Dando vueltas Ahí Entonces limitaciones O lo que quiero decir Es Si son una puerta Pero hay que tener cuidado Porque a veces se embeleza Uno tanto con lo que hay Que se queda dando Vuelve toda la vida Y Preguntarse sobre la naturaleza De la vida Y de la muerte Es una pregunta Fundamental De donde vengo Yo Para donde voy Quién soy Y se acuerdan que Por ejemplo En el mundo egipcio La pregunta por la muerte Era fundamental En muchas culturas Todavía se guarda Esta idea De tener una calavera al lado O ponerla Siempre en las reuniones Y no como una manera De aguar la fiesta Ni de volverse negativo Sino de saber Que somos finitos Y que implica eso Que dimensión implica eso Pero la muerte En cierta forma es vida Porque cuando tú te mueres Tú pasas a otra dimensión No necesariamente Es que Te acabes Yo contigo Yo David Estoy totalmente De acuerdo contigo Pero hay personas Y lo digo Porque lo he experimentado Pero hay personas Que la noción De que hay algo más Después de la muerte No les cambia la cabeza Y es totalmente Lo que te acuerdan Entonces ahí es Donde es interesante La pregunta Y es Casi como Cual es su poética De vida Y la que va a tocar Esa palabra es ¿Cómo entiende usted la vida? Hay personas que Creen más en el más allá Que acá Entonces esta vida No quieren ensuciarse Quieren ser Vegetarianos No quieren hablar De los hombres Ni la carne Ni nada Porque este mundo Es como Uy Una cochinada Con la que pase Y me voy a limpiar Porque yo me voy Para el otro lado Hay personas que dicen Al otro lado No hay nada Esto es lo que hay Entonces voy a hacer Y voy a acabar con esto O hay otros que dicen Miércoles No, no, no De pronto hay cosas Es que me voy a tener Que me voy a tener que pagar Allá O por ejemplo Como el budismo Si hay reencarnación Pero yo no soy El que reencarno Quien sabe Que es lo que va faltando En el hinduismo Si soy yo El que voy a reencarnar Como cambiando de vestido Entonces hay sutilezas Y yo creo que la pregunta No me está en Pero para mí Estoy totalmente de acuerdo Yo entiendo más bien Es que es un nacer En otro lado Toco de la mano El poema De mi lugar Me voy a nacer En otro lado Como tu tema es la religión Y ahí viene lo de la muerte Es muy clave En la parte de la religión Porque en el catolicismo Hay una resurrección En cambio En el hinduismo Hay una reencarnación Que eso no cabe Dentro del catolicismo No, no es cierto Cabe Entonces ahí viene Lo de la muerte Mucha de la muerte Porque es de acuerdo En la religión O sea Quien va a creer Una cosa que Cuando el chico El señor Uno va a tener Una resurrección Y el otro va a tener Una reencarnación Entonces ahí tiene Que el hecho la muerte Sí, por eso es que Es una pregunta muy importante De postura Pero lo puedo decir Yo soy católico Y entiendo que Simplemente me voy Al reino de los cielos Si me fue bien O si no Pues me voy a tal No sé yo O soy budista Y algo de mí Algo encarnadario No sé Si yo realmente O soy budista O Ahí vienen Todos los procesos De ciclos De conocimiento Y de desarrollo De inteligencia No solo espiritual Sino Stephen Hawking Él ha pasado por creer En el dios Como principio Del universo A no creer En el dios Del universo A volver a creer Que es el principio Del universo Es una cosa Increíble Como en la medida En que él va desarrollando Nuevas teorías Se aproxima Y así Es dinámico Claro Y que está muy bien Habla muy bien De una persona Que tiene creencias Dinámicas Fíjense que A veces uno se casa Con un diario Y esto es así Y quien aparece Para decirle a uno Pues no La vida Es que la vida No son teorías Es lo que me vive Eso es lo que Me enseña A una vida Entonces habla muy bien De una persona Que tenga la capacidad De decir hoy creo O nuevamente en esto Y mañana lo cambié A nosotros nos ha dado También hecho a Tiene que ser terco Y tiene que casarse De por día Con una idea Yo pienso que habla muy bien Está abierto Y en otras Otras posibilidades Yo voy a hacer Un paréntesis Y es Hablando de religiones Y hablando de diferencias Filosóficas La vida Tiene que ser Cada día Nuevamente Y volver A lo que Como toda Esta Conocimiento Del fondo De cada uno Pero tiene que hacerse Hacia La felicidad Cuando Vivíamos En la época De la niñez Y la iglesia católica Se equivocó En muchísimas cosas Como era Haga el sacrificio Para que cuando usted Se muera Se vaya para el cielo Todo eso Tiene una cantidad De Conocaciones De acuerdo Conocaciones De acuerdo Yo estoy de acuerdo contigo Yo me Yo la había ido otra vez Estaba hablando por mí No como conferencista Y lo hablamos la vez pasada Sin aparto Un poco De la idea Que tenga que ser La búsqueda De la felicidad Pero lo permiten Lo que yo quiero decir Es que cada cual Cada cual puedes elegir Pero puede ser Para mí Puede ser la búsqueda De sentido Puede ser Personalmente De ahí Es Como encuentro Mi autenticidad Como logro ser Y aplicado Como logro ser Lo que yo vine a hacer Que de pronto Eso me da más Una satisfacción Y una tranquilidad Que la búsqueda Por sí sola De la felicidad Y lo digo Porque lo hablamos Una vez pasada Se ha encontrado Que muchas veces Las personas que se dedican Únicamente a buscar La felicidad Muchas veces Terminan siendo Las más frustradas No es que precisamente Y veníamos a eso A cumplir todos estos años Es la formación De cada uno Entonces la búsqueda De cada uno Es que no tenemos Sin esta vida La vida Sí No más Esta es la que conocemos Puede que haya Maravillas Después de que Conmembramos Pero si en esta vida Le metemos Tanta filosofía A irnos por todos Los caminos La vida es Absolutamente fácil Y sencilla Y es hoy Y lo que tenemos Que hacer Hoy es salir de aquí Dichosos De haber aprendido Sí Algo más Y nosotros Pero si Pienso yo A no irnos demasiado Por las ramas Porque no es complicado Claro Senoso Pero mira Mira el ejemplo Que hablamos Ella no se creó No se creó Y ahí está Es que le dimos Antes Yo le pedí Es el caso Lo voy a abrir Sí Es que le pedí Que nos escribiera algo Y lo leímos Antes de Empezar A charlar Pero ella Que está Realmente Enfrentada A esto Yo creo que La palabra es como Ella no se Dictimizó Yo tengo que vivir Tengo que disfrutar Tengo una oportunidad Es única La vida es única Lo que pasa es que Tampoco uno no puede Estar pensando Creo yo En buscar Todo el tiempo La felicidad No creo que Ese sea tal vez El término Sino Como disfrutar Cada momento O sea que Uno está gustando Son las respuestas Siempre Sí Para algunos Puede ser Yo hablo mucho De la búsqueda Yo creo que hay una parte De nosotros Que necesita sentido Sí o sí Así como el corazón Necesita abrigo El techo Y también Hay una parte Profunda De nosotros Que necesita sentido Y pienso también En la parábola Esa fue la parábola De los denarios Esta de la biblia Que a uno le dan La herencia Y que dice Que hizo con la plata Y que uno la acaba A nosotros la despifar Y más Pero un poco es eso De que a cada uno Se le ha sido entregada Su vida Y es parte de su Respecto y insignidad Que artículo Vamos a hablar ¿Qué hace uno con ella? Lo que pasa es que Es muy distinto Cuando yo conscientemente Con mi vida decido Me voy a dedicar Mis próximos 40 años A contar los pastos Del virrey Por más inútil que eso sea O me voy a dedicar A aprenderme la biblia en latina Con la biblia en el derecho A que se me pase la vida Sin haber tomado Una decisión Es muy distinto Que en mi lecho de muerte Me digan ¿Usted qué hizo? Perdí el tiempo Pero es que fue mi elección Yo decidí perder el tiempo Y en ese momento Soy absolutamente legítimo Ah, ¿Usted qué hizo? Y uno No, pues no sabe que no Ahora me di cuenta Que sí perdí el tiempo Pero es que usted no lo decidió Entonces yo creo que La invitación de los bienes Y con toda la humildad Lo que quieran hacer Yo hablando de estas cosas Es A poder no tomar La decisión de su vida De cómo la voy a enfrentar Voy a buscar la felicidad Voy a buscar la trascendencia Cómo podemos crecer Cómo podemos ser mejores Cómo podemos aprovecharla más Exacto Cómo podemos sacar el jugo a la vida Con las cosas simples de cada día O maravillosas de los estudios Que cada uno quiere Con los dolores Con la pena Con la mujer Porque es que eso Porque no se puede cercenar Pero tiene las dos cartas Y me parece muy importante También el poder Mi planteamiento de la vida Va a ser feliz Voy a buscar Vivir el momento Y voy a ser feliz ¿Y qué me está pasando en la vida? ¿Qué me está poniendo? ¿Qué me hace ella? ¿De dónde me está diciendo? Pílas el camino No es por aquí Pílas es por acá Es hacer como un diálogo Yo creo que hay un diálogo Entre la propuesta Que yo le pongo a la vida Lo que quiero que sea Y lo que ella me está poniendo Es como un baile ¿No? A ver hasta dónde se va a llevar Hasta donde yo quiero O hasta donde me dicen No, 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 para acá Y ahí como entrar Es como ¿Qué vinimos a hacer acá? Esa es otra posibilidad Es una pregunta muy importante Es una pregunta muy importante Pero volvemos a lo mismo Que es una pregunta Que es 100% valia Pero que pienso que No tiene que ser Para todo el mundo Y no todo el mundo Hay personas que eso Le parece como O no le da Un poco sentido No le sirve Sí, pero desperdice en su vida No, porque Por ejemplo Tú puedes decidir Ser un excelente Excelente madre Puede ser tu misión de vida Muy respetable Y justo Pero tú viniste A ser un excelente madre Eso está maravilloso Y el otro vino A ser un excelente barrendero Igual de maravilloso Y el otro vino A ser un excelente científico Todos son igual de respetable Cada uno a su nivel Yo estoy de acuerdo Lo que pasa es que Hay personas que tienen La ventaja Y que tienen esto De la misión Es muy claro En su vida Es un beso A un tercer caputo A un grande Pero hay otros También lo hablo desde a mí Que cuando uno se hace Esa pregunta En vez de dar una solución A la vida Se vuelve una carga Cuando uno se mete Esa pregunta De cuál es mi misión Y me dice No, pues yo soy un bobo Ahí yo solamente Ahí me gano Como tres mil pesos Por clase Y ahí me monto A transmilenio Y cuál misión Y cuál misión Yo en eso Estoy de acuerdo contigo Y te voy a decir Que pasa un ser humano Y ese día Me pareció Que me quería morir Y no quería seguir viviendo Y después al mes Y después al mes Me dije Marisabel Tú de verdad Te quieres morir Y yo contesté Ok, vida Te voy a dar la oportunidad Que me demuestres Que vale la pena Que yo siga viviendo Y en ese momento ¿Qué me pasó? Me vinieron una cantidad De oportunidades Maravillosas Que la vida me dio Pero ¿Por qué me salió? Porque yo hice esa pregunta Del fondo De mi alma Diez años antes De que me pasara Esa tragedia Y en ese momento Mira Nunca he sido más feliz En mi vida Como hoy en día Nunca en mi vida He sido tan feliz Pero eso se llama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Estoy en esa búsqueda De saber Ya sé Que es lo que vine a hacer acá Ya sabes Y eso te da Una tranquilidad Y vives la vida Cada día Maravilloso Me acuesto Me levantas contenta ¿Y qué haces? Yo soy artista Soy pintora ¿Sí? Sí Pero aparte de eso Ayuda a mucha gente Porque me ha llegado Una cantidad de información Y eso Pero lo importante De la vida Es ser uno honesto Cuando tú de verdad Eres honesta La vida Te da las respuestas La mayoría de la gente Sí pregunta Oye ¿Qué carajo Tienes ser acá? Pero como a medias Porque si te dicen Mire, tú viniste a hacer eso Uy, no, no, no Yo por ahí No me quiero meter Si alguien la había Me hubiera dicho Mira, te va a tocar Pasar por la muerte De un hijo De pronto yo le he dicho No, 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 no Pero como lo dije Honestamente Me tocó pasar por eso Para entender Una cantidad de cosas ¿Se entiende? Sí Entonces a los 75 Me importa No sabe No sabe No sabe Entonces también es Puede ser un poco angustiante Pero estoy de acuerdo La honestidad funciona ¿Sabes que para mí El tiempo no existe? O sea, yo no tengo Ninguna noción del tiempo A mí me da igual Que a los 80 años Me llegue la respuesta O a los 5 Porque tú te das cuenta Que el tiempo no existe El tiempo es una invención De la mente Pero no existe Tú ves gente de 80 años Que parece de 15 años Y conoces gente de 15 años Que parecen ancianos Que no viven la vida Eso te muestra Que el tiempo Realmente no existe ¿Entiendes? Sí, es como la carga De la pregunta En el mundo web Ahí Bueno, entonces cultivarla Ya vimos bastante Interesante por todos los lados Vamos al siguiente Generosidad y servicio Pero no quiero hacerlo Absolutamente ¿Cómo quedamos con el 6? Con el punto 6 Estamos La última parte Sí, sí ¿Cuál? Nos faltó La naturaleza Como usted Sí Para que la Provincia No No No, está en la naturaleza Pero en la naturaleza Es la naturaleza En la vida Ah ¿Por qué tiene que preguntarse? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que preguntarse? No Es una cosa Es una cosa grande Pero también creo que Más allá de tenerle Una respuesta Que la respeto La de cada cual Es como Mejor Tener la pregunta Que no haberse la hecho Pero eso Ahí es donde está el valor Que vale la pena Habérselas hecho La respuesta Es que no le quiera dar La respuesta Es que no le quiera dar Y tú A mí me preguntaba Por la naturaleza Como tal Con Estas preguntas Finales Que no las hicimos Del sexto ¿No? Lo que pasa También En el último punto Creo que voy a retomar Veres Gracias Como Como plantas ¿Quieres que Hablamos Un poco de eso? Sí Y por qué Las relacionan Con la inteligencia Espiritual Y no la está relacionando Con todos los aspectos Porque en el fondo Tú no la puedes Impotenzar No se pone Depensar Y además Pues la naturaleza Funciona a todos Los niveles Simplemente Nosotros pudiéramos Un aire más puro Que os funcione O no sé Pero yo creo Que lo que está Detrás de esta noción Es Y esto está En Schopenhauer ¿Ustedes han tenido Alguna vez Han estado Frente a un paisaje Muy imponente Yo creo que Como se han estado Sí Y vos se dan Sí O el Pienso Casi como Arquetipo Como el Cañón del Colorado O las Cantabiertas De Niágara O no sé Machu Picchu Machu Picchu Sí ¿Han tenido esa experiencia? No, no Es que no se necesita Estar en eso Con solo salir Ayer en el jardín Yo estaba viendo Mariposas aquí Coribris de este lado Unas millas Unas cosas Eso Es tan imponente Como estar en Machu Picchu Como estar en el Cañón del Colorado Como ir a cualquier sitio Un atardecer Un amanecer Un Muy emotivo Un Estoy de acuerdo Lo que pasa es que Es un estado Un poquito más de refinamiento Llegar a eso De la simple flor Ver la Ver la La maravilla Y eso Creo que requiere un poquito Por eso empezaba Como por una cosa Más contundente Y a donde iba es En esos momentos Lo que uno tiene la noción Es primero Que hay algo divino Y segundo Que yo dejo de existir Como que hay un momento De paz En el que vivo Mis problemas Mis complicaciones Como que Les van a decir Y claro Para llegar a uno Al punto de Un solo colibrí En la sola flor ¿Ustedes se acuerdan Del cuento budista De la iluminación Que recorre Cortázar Sobre eso? Que están los discípulos Por ahí sentados Y pasa el Buda Y todos quieren Que les hable sobre la iluminación Y le preguntan Y le preguntan Y el Buda no hace nada Y se voltea Y hay uno de ellos Que ve una flor amarilla Y cuando el Buda ve Que él ve la flor amarilla Se voltea Y le sonríe Con la famosa risa Y le dice Como diciéndole En la simplicidad Pero eso Por lo que a mí Me parece que requiere Un refinamiento Poder llegar uno En un solo pastico En una botica de agua A ver uno La trascendencia Pues sí En el texto De una mascota La mascota Está uno Concentradísimo Y de pronto Va la mascota Y me pone la mano Aquí estoy Eso te mueve la cola Esa es la invitación En el fondo A salirse de sí Y poder encontrar Algo un poquito más De emoción